El Fútbol Club Barcelona Riga es el campeón de la Copa del Rey, Vitoria Gasteiz 2013. Después de superar al Valencia Basket por 85-69, el capitán blaugrana Juan Carlos Navarro recibió el trofeo de manos de su majestad el Rey Don Juan Carlos. La final fue un espectáculo desde el inicio, con un bonito show a cargo de las Chile desde la ACB. El duelo comenzó con una alta intensidad defensiva por parte del Valencia Basket, que puso hasta cuatro tapones. Primero el de Víctor Faberani, frenando un contraataque de Pete Michael, y después Flogán Pietrus, cerrando la canasta ante las acometidas de Nafa en Xaguay. El Fútbol Club Barcelona Riga, el de la mano de sus bases, Marfeliño Huertas y Víctor Sada, buscaban a sus hombres interiores. Asistencia de Marfeliño para Xaguay. El encuentro estaba marcado por los hombres altos, y los taronja buscaban a Víctor Faberani. Que anotaba este mate. Faberani completó una gran copa, con 12 puntos y 19 de valoración en la final. Al descanso 36 a 33, y el Real Madrid recibía su premio como campeón de la minicopa. En el tercer cuarto, los hombres de Xavi y Pascual subieron de revoluciones el encuentro, gracias a su poderío en el juego interior, pero también a su defensa, con la aportación de Pratt Oleson, que recuperaba este balón para lanzar un rápido contraataque. Los Blaugrano obtuvieron una ventaja de hasta 13 puntos. La anécdota del choque llegó con la pérdida de la zapatía de Juan Carlos Navarro. El de San Feluido Llobregat llegó a jugar durante unos segundos con un pie descalzo. En el último periodo llegó la reacción del equipo de Belimir Perasovic, con un activo Stefan Markovic. Los valencianos se llegaron a poner a 6 puntos. El FC Barcelona-Rigal no quería dar lugar a sorpresas, bajo la dirección de un mágico Marfeliño Huertas, que repartió hasta 8 asistencias, esta para un Erasem Lorbeg que estuvo espléndido en la segunda mitad. Los culés se entenciaron y acabaron gustándose con un desatado Marfeliño Huertas y con un Pete Michael que se unió al festival con 14 de valoración. El americano fue clave para el Barça-Rigal que consigue su viejísimo tercer título, Copero, ante un Valencia Basket que cojó un excelente torneo. Pete Michael fue designado MVP Orange y Xavi Pascual logró su tercer título de Copa del Rey. La alegría se desató en el Vescorio Blaugrana que celebró junto a su presidente el título y lo hicieron por todo lo alto.